Oye, Farón, ajá, dime, ¿tú no le tienes miedo? Nah, Presidente es un duro. Nah, yo no creo, no me da miedo. Yo me lo bajo con chicha. Bueno, haga tú. Pero yo sí le tengo miedo a Presidente. Y me explico. Una noche me encontraba caminando y vi un calvo en la esquina que estaba rapeando. Con una camisilla blanca moví a los brazos. Lo vi de lejos, me dio miedo, aceleré mi paso. Por la esquina de mi ojo vi que se acercaba. Decía que se vale todo, la boca llene baba. Y esa cabeza tan redonda parece que asaba. No sé si hablaba o rapeaba o solo masticaba. Pero yo, con mucha inteligencia, un poquito de ciencia, traté de comprender su demencia. Me volteé, hice como un anormal. A ver si de esa manera me podía comunicar. Pero el tipo me gritaba, tú eres un salabambicha. Te voy a comer en este sándwich de salchicha. No sabía qué carajo era esa ficha. Pero ese juego no lo entiende ni un boricha. Entonces salgo corriendo y él me sigue detrás. Mirándome en la larga y él se daba bofetá. Encuentro un zafa con los usos de escudo. Me hace pie dando un salido de pudo. Abrió una puerta, me escondí y el tipo gritaba. Me vio por una esquina y a la puerta le daba. Se va a letra, se va a letra. Me gritaba, era una pesadilla que pensaba no acaba. Pobre Balvin, habrá pasado por lo que yo pasaba. Oigo un teléfono, entro una llamada. Residente se calma, oigo silencio. Una voz en el fondo, creo que está lejos. Abro la puerta a ver si Residente ya se ha ido. Y de repente escucho un terrible sonido. ¡Esto no es América! Me voy por la Juchilanga de una manera histérica. ¡Mira tú, aburrido! Que no se cague encima con la voz de trueno de ese sonido. No le digas resentido. Dile retaltado y rabioso, racista dolido. Sí, eres un racista contra el americano. Semejante al dictador cubano. Mira, mira, tete, cara de joyete, tete. Saca un soplete, tete, faraón te lo metete. Mira, mira, tete, no eres lo que te cree. Eres un rico frustrado. Denis dijo vete, tete. Hay que tener cuidado cuando el perro tiene rabia. Te tira y no hace cosas sabias. Me dicen las mujeres que el tipo no tiene labia. La chica buscando un pipí, pero en el tipo no había. No sé si el tipo se identifica como varón. Pero a simple vista lo que veo es un cabrón. Yo sé que va a fingir que no ha escuchado esta canción. Por eso le tengo miedo. Me explico, faraón. ¡Trojan!